¿Cuál es el proceso de formación en diferentes actividades de investigación? Entonces, primero agradecerles ese punto, segundo su participación, porque entiendo que es una hora difícil, un día difícil, pero desde la perspectiva de estudiantes, considerando que el estudiante de medicina siempre está pendiente en hacer investigación, y aprender, así que tomemos este momento para hacerlo así, y sea fructífero. Bueno, vamos a revisar un poco el tema teórico del diseño de investigación, de casos, de controles y también de cohortes. Al final miraremos un poco ligero el tema de lectura crítica con algunas escalas, y una de ellas miraremos un poco más, una de las escalas que sí es más importante mirarla. Hay que reconocer en qué momento utilizarlas, y lo otro es al final hacer una lectura de la que les envié, no sé si de repente ya lo compartieron, lo pudieron leer y lo podamos conversar, una dinámica en donde todos podamos participar, ¿no? Y empezamos, entonces. Hay un poco de guía, me disculparán que mis hijos están un poco al fondo, me he tratado de esconderme, esperemos que no estén tratando de llamar la atención. Bueno, vamos a hablar un poco de los diseños de investigación, cuáles son los principales diseños de investigación, vamos a mirar, y de estos casos y controles y cohortes, ¿no? Creo que algo que siempre se muestra como tal es una pirámide de la evidencia, con la finalidad de ver dónde estamos en el proceso de evaluación del día de hoy, ¿no? En general se pueden clasificar en tres grandes grupos las investigaciones, en descritivos, analíticos y experimentales, y, bueno, en la parte superior que son, digamos, no están clasificados dentro de este esquema, porque son análisis de estudios per se, ¿no? Revisiones sistemáticas o los metanálisis, y, bueno, dentro de lo que vamos a mirar en los estudios analíticos están los casos y controles y los cohortes, ¿no? Hay que tener en consideración que cuando uno desarrolla investigación, en los diferentes niveles de sus investigaciones, tienen cedos. En general todas las investigaciones tienen cedos, ¿no? Porque hay una naturaleza de que tratamos de alejarnos del error, tratamos de evitar algún tipo de, digamos, alejarnos de una probable forma de evitar el error, pero, sin embargo, dependiendo del diseño de investigación per se, algunos de ellos ya tienen un cedo de por medio. Y mientras nos vamos alejando o nos vamos tiendo a otras investigaciones, los cedos se reducen, ¿no? O sea, una opinión de pérdida tiene una cantidad de cedos muy importantes, como también lo tiene un reporte de casos, porque no compara la serie de casos igual, no hay comparación. Cuando ya generas un poco de comparación y evaluación entre otras, digamos, te controlas contra otra población, podrías un poco ya reducir los cedos, pero más allá de arriba vamos a ver que los que están en mayor reducción de cedos son aquellos donde tú puedes controlar la variable, cuando están los cedos clínicos aleatorizados, etc. Entonces, los cedos per se son nuestra naturaleza de investigadores es siempre alejarnos de él, ¿no? O por lo menos detectarlo, y al momento de detectarlo, ver la forma de poder evitarlo. Hay circunstancias que ustedes cuando hagan investigación se van a dar cuenta que no lo pueden evitar porque hay un tema ético o porque no hay la factibilidad de desarrollarlo de esa forma, pero también es importante reconocerlo para que en su discusión puedan ustedes mencionarlo. Porque también es parte de la transparencia de todo investigador es que indiquemos los cedos en los cuales estamos actualmente cayendo al momento de presentar los resultados porque todo cedo impacta en los resultados de la investigación. Entonces, si no somos sinceros en poder decirlo, vamos a tener problemas de poder realmente interpretar los resultados, ¿no? Porque a veces se explican los resultados básicamente por los cedos. Y ahí entra el tema de la lectura crítica, ¿no? En la lectura crítica, lo que uno comienza a tratar de buscar, tratar de buscar siempre dónde hay cedos, dónde hay cedos, dónde se puede equivocar, y con ello tratar de evaluar si es que eso impactó en los resultados. Porque ustedes cuando lean diferentes investigaciones que están desarrollando, al momento de hacer su investigación, revisan diferentes investigaciones para ver si los toman como parte de su referencia o comparabilidad, tienen que discriminar si hay los cedos importantes para poder utilizarlo o no, o si es que lo hay, por lo menos discutirlo, ¿no? Bueno, en la forma que uno quisiera aterrizar cada una de las investigaciones, ¿no? Por lo tanto, la parte metodológica para poder evaluar los cedos. Este es un esquema, lo traje de esta referencia, de Ortiz, donde trata de encuadrar con un algoritmo y cuáles son los diseños de investigación, ¿no? Entonces, si vamos a estudiar en estos momentos casos y controles, vamos a ver que existe una primera fase de evaluación donde decimos ¿hay inferencia o no? Cuando no hay inferencia, estamos en los estudios netamente descriptivos, ¿no? Cuando ya hacemos inferencia, quiere decir que yo puedo extrapolarlo hacia otra población, valoramos el siguiente punto, es si existe intervención. Bueno, los estudios de casos y controles no generan intervención. Los que hacen intervención, ya estamos hablando de los estudios experimentales que están por este lado. Cuando decimos que no existe intervención, aparecen los estudios observacionales y valoramos aquí el tema de la causalidad. ¿Existe? ¿Estudia la causalidad o no? Si no estudia la causalidad, o sea, no, simplemente evalúo asociaciones de dos factores que en un mismo momento están encontrándose y valoros y encuentran, si existe una asociación entre ellos, le llamaríamos un estudio traversal, ¿no? Que básicamente esos estudios se diseñan para poder encontrar prevalencias, encontrar frecuencias de los eventos que están estudiando, ¿no? Por ejemplo, si están viendo prevalencia de hipertensión en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Entonces, pero si ya quiero, más allá de eso, y quiero evaluar un poco sobre lo que es cuáles son los factores que están asociados desde la perspectiva de un estudio traversal, entonces lo convierto en un traversal analítico y trata de estimar esta relación causa-efecta, aunque sabemos que en el momento de la evaluación hemos reconocido que en el mismo momento hemos recogido las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Sin embargo, se puede hacer el entrenamiento para poder tratar de valorar si es que este factor puede ser, a través de una razón de prevalencia, puede ser un factor asociado a este evento, por ejemplo, si busco la obesidad, que es un factor de riesgo para hipertensión, por ejemplo, y eso lo encuentro en una base de datos que le he hecho una encuesta en una población determinada, pero, caso contrario, es donde yo quiero valorar el efecto y luego buscar la causa, entonces, aquí lo diferente a este punto es que aquí en el mismo momento estaban las variables evaluadas, en el mismo momento de recolección de la data, en cambio, en los casos de estudios de clases y controles, yo busco los efectos que en este caso, si es que comparamos al estudio de hipertensión, busco pacientes con hipertensión, busco pacientes con no hipertensión y buscaría, si es que le preguntaría, ¿usted tuvo, este, ha tenido incremento de peso en los últimos cinco años? Si te dice sí o no, entonces, consideras como un factor, dependiendo de cómo lo quieras valorar la variable, pero, si hubo obesidad antes de hipertensión o si hubo obesidad sí o no, con eso define el factor y eso estaría en marco de un estudio de casos y controles. Pero, en lugar de eso, yo digo, no, yo quiero valorar realmente es que si esta exposición obesidad genera hipertensión, entonces, la miraría diferente, o sea, causa y efecto. Entonces, todos los pacientes que no tienen hipertensión lo miraría, miraría una forma que la causa, en este caso estoy mirando obesidad, que sería como una exposición, los pacientes que están obesos, en el camino, cuántos de ellos generan hipertensión y al revés, miraría también los pacientes que no tienen obesidad, cuántos de ellos generan hipertensión, y ahí genero otra forma de mirar los datos que se llamaría, en este caso, un estudio de cohorte. El estudio de cohorte puede ser de dos maneras, ya sean prospectivos o retrospectivos. No. Quiero poner el... Para poner el puntero. Ok, avanzamos. Entonces, vamos a mirar un poquito más a profundidad el estudio de clase control, luego también miraremos el estudio de cohorte, y de ahí entramos al tema de la evaluación de la lectura crítica. Entonces, el estudio de clase control básicamente es comparar los sujetos que ya sufrieron el efecto estudiado en los casos, y buscar luego compararlos con aquellas personas que no tienen el efecto, o sea, no tienen hipertensión, casos tienen hipertensión, y tienen que ser lo más comparablemente posible, porque la idea es como tratar de evitar o tratar de mostrar que solamente se diferencian por los factores que podrían estar asociados a esa enfermedad. Entonces, lo más importante de un estudio de clase control es el control, porque obviamente el caso yo tengo que tener una definición que me demuestre que es un caso, pero lo más difícil a veces de encontrar en un estudio de clase control es cuál es el control ideal en un estudio de clase control. Idealmente debe ser comunitario, secundariamente podría haber sido hospitalario o en un ambiente de salud, pero hay que tener mucho cuidado en la selección para que pueda ser comparable. ¿Qué mediciones tiene? Bueno, no es ninguna frecuencia, porque en un estudio de clase control podría hallar una frecuencia o una prevalencia. ¿Por qué? Porque sabemos que en el estudio de clase control yo tengo casi, puede ser una relación uno a uno, un caso, un control, uno, dos, uno, tres, que podrían ser las formas de poder valorar estos estudios. Y puedo mirar otras mediciones como es asociación a través de O-Ratio, que es una forma de valorar la fuerza de la asociación. Y esto es parte de la evaluación es encontrar este tipo de punto estadístico. Los estudios de clase control podrían desarrollarse con emparejamiento que es una forma un poquito más especial de poder determinar los controles. Y el emparejamiento se refiere a que a veces con la idea de que de querer tener un control más cercano al caso, entonces algunas variables puedo sacrificar para que sean cercanas sean más comparables. Por ejemplo, una variable que sea sexo o la variable que sea edad. ¿Qué quiere decir entonces emparejarlo por sexo o por edad? si estoy evaluando hipertensión en el caso que les mostraba, entonces encontré un caso que era hipertenso y busco un control y este caso era masculino, entonces busco un control que sea masculino. Y tiene este caso, tiene 40 años y de repente dentro de mi metodología coloco que su control sea más o menos dos años al valor del caso. Entonces podría encontrar tu control sería entre 38 y 42 años o puede ser más o menos un año. Quizás que sea la misma edad es muy difícil pero se puede poner ese tipo de márgenes de uno o dos años entonces con eso hago que sea mucho más comparable por lo menos en esas dos variables aunque esas dos variables prácticamente ya no serían parte del análisis porque ya serían muy iguales y no entran en el proceso de análisis pero con el resto de las variables de alguna manera hace que sea mucho más fino su estudio. Tiene sus ventajas el estudio de corte y control porque son menos costosos que los estudios de corte implica un seguimiento y el seguimiento implica tener un contingente de gente a veces que genere los seguimientos que genere de repente data o tome exámenes etc. Es útil para estudios de enfermedades raras o de larga latencia por ejemplo cáncer por ejemplo alguna enfermedad rara infecciosa o rara tipo inmunológica ayuda para ese tipo de estudios y además se puede examinar múltiples etiologías porque yo al momento de valorar el tema de hipertensión no solamente estaría pensando como un factor de riesgo causal a la obesidad podría encontrar que está también el tema de consumo de sal podría estar el tema genético el tema de la epidemia etc. Entonces planteo diferentes factores que pueden estar asociados a estos casos ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Qué significas en exposiciones raras? No exposiciones raras se refiere por ejemplo radiación ¿no? Estamos hablando de la exposición en diferentes casos de enfermedades raras es como el evento exposiciones se refiere a por ejemplo exposición radiación como les comentamos es una exposición rara y determinarlo va a ser un poco difícil para poder haberlo a veces ni siquiera a veces preguntándoselo al paciente porque no lo tiene claro si se puso o no a determinada situación cosa que hay en los estudios de cohortes si se puede hacer eso no puede realizarse medidas de incidencia y prevalencia porque obviamente el diseño no lo permite dificultades para hacer definiciones apropiadas de casos de control lo que les comentaba para el tema de casos a veces muchas veces si está más delimitado pero el tema del control no está tan delimitado y tienes que buscar la forma de que sea aceptado la forma en la que tú lo definiste en el tema de posibles sesgos de selección también es claro porque dependiendo de cómo yo defina mi control puede haber un sesgo de selección y de información ¿por qué? porque como la cosa sucedió antes yo estoy prácticamente viendo el caso en el momento de la enfermedad hipertenso en este caso que estoy hablando como ejemplo entonces le digo ¿y cómo le defino para que él me diga obesidad en qué momento? ¿cómo yo recolecto esa información? entonces de repente obesidad él se puede acordar que hace cinco años él es obeso empezó a tener su peso algunos lo tienen claro de partir de cuando tuvieron de peso otros no pero si le pregunto algo mucho más difícil de que lo responda de repente es el consumo de sal ¿el consumo de sal cuánto es aproximadamente? vas a ver si le gusta salado o le gusta con poca sal las cosas lo único que puede decirte pero no vas a poder definir esa información de y esa información del consumo de sal exacto por decirlo así y esto puede ser tener control a veces al momento de querer plantear los resultados si es que sale positivo entonces básicamente hay tres sesgos con los que hay que tener cuidado selección tener cuidado con los sesgos de selección de la muestra del caso o del control información si tiene claridad en relación a los valores que se van a determinar de los factores independientes o independientes y del entrevistador porque a veces cuando hay actividades que se desarrollan en este proceso de investigación se hacen encuestas ¿no? y a veces es por el mismo entrevistador cuando tiene el ímpetu de querer a veces hacer preguntas a los casos le puede preguntar de una forma y a los controles de otra forma ¿no? como que yo le diga señor usted consume sal ¿no? le digo el caso ¿no? y prácticamente le digo sí ¿no? y al otro señor cuando va a entrevistar el control ¿no? consume sal normal ¿no? son dos preguntas que le está tratando le está diciendo pero de repente inconscientemente trata de buscar una respuesta y eso puede generar sesgos del entrevistador ¿no? entonces hay que saber también alfatear eso para ver si es que se está distorsionando o no este humor de ese tipo para cuáles de datos en el proceso de análisis básicamente en el tema de casos y controles uno ve en una tabla de dos por dos donde prácticamente aquí están los casos los casos que están en la parte superior controles y vemos si estuvo expuesto al factor o no y la forma de calcularlo de una manera práctica es una una multiplicación cruzada A por D sobre C por D y digamos que es la forma de determinarlo de una manera práctica ¿no? pero esto se puede calcular de diferentes formas bueno diferentes análisis estadísticos puede ser puede utilizar una regresión logística y te calcula el OR y te calcula los intervalos de confianza y demás ¿no? eso no es el motivo de ahora pero sí es bueno que lo reconozcan para que lo puedan valorar ¿no? esto es un un estudio ¿no? un análisis de datos donde estaban evaluando el factor fumar con relación a la enfermedad coronaria son los fumadores y están valorando la presencia o no de enfermedad coronaria esto es como encontraron los resultados hubieron 112 pacientes que tuvieron que fumaban y que tenían enfermedad coronaria versus los no fumadores con enfermedad coronaria en 88 177 fumadores sin enfermedad coronaria 224 tenían no fumadores sin enfermedad coronaria entonces esta es la tabla que se obtendría de una encuesta que se le daba al paciente y luego se hace esta evaluación de una multiplicación de 2 por 2 ¿no? de esta tabla 2 por 2 es encruzada y se encuentra este valor ¿no? generalmente cuando uno encuentra en los resultados de una lectura crítica encuentra los ORs y puede definir cuál es el sentido y la fuerza de asociación de ese factor que están hablando ¿no? entonces el sentido tiene que ver con si es mayor a 1 o menor a 1 el sentido sería como un factor de riesgo si es menor a 1 el sentido sería como un factor protector en este caso salido por encima de 1 por lo tanto diría que existe en este caso el fumar tiene mayor chance de tener una enfermedad coronaria en algunos puntos 72 veces que los que no fuman ¿no? la fuerza es que la fuerza de asociación diríamos en el sentido de que tan grandes y magnitud es este número ¿no? entonces es dos veces más acá es una vez y media más puede ser dos puede ser tres eso es lo que le da la fuerza de asociación la magnitud de la fuerza de la asociación bien hasta ahí entonces hemos revisado un poco el tema de estudio de cohorte para que lo tengamos claro en cuanto revisemos en la lectura y luego miremos el tema del estudio de cohorte hacer un repaso también que era parte de lo que se me encargó para que revisemos entonces solamente para hacer una ruta rápida de lo que hemos visto en el caso de cohorte existe inferencia no existe intervención estudia la causalidad y evalúa la razón de causa efecto ¿no? y en el ejemplo que les explicaba era obesidad genera efecto que es hipertensión y veríamos un grupo que son obesos que no tienen hipertensión y ver si en el camino en el tiempo unos 3 5 años si tienen hipertensión versus los que no tienen obesidad y ver cuántos días tienen hipertensión entonces a eso se le llama estudio de cohorte las características principales del estudio de cohorte bueno que implica seguimiento de un grupo de individuos susceptibles de una enfermedad la palabra clave es susceptibles ¿no? entonces yo en el seguimiento para un estudio de cohortes tienen que tener la susceptibilidad de tener la enfermedad ¿no? porque es como que alguien quiere hacer imaginemos evaluar sin fumar genera cáncer está asociado al cáncer de cervix y dentro del grupo incluye a hombres entonces no van a tener obviamente los hombres cáncer de cervix y eso diría que no son no son susceptibles ¿no? entonces hay que tener cuidado en el proceso de selección de los individuos ¿no? miren la ocurrencia de la enfermedad o sea aquí en la ocurrencia se refiere a que yo puedo evaluar la presencia la ausencia la exposición determinada puedo evaluar aquí incidencias vamos a ver que si puedo evaluar la incidencia porque puedo tener un tiempo determinado determino cuántos eventos han aparecido el seguimiento puede empezar antes o después del inicio del estudio porque eso va a depender de si el estudio es una cohorte retrospectiva o una cohorte prospectiva hay que tener cuidado que no todas las las cohortes retrospectivas hay que tener cuidado en el sentido de que si es factible reconstruir la población yendo hacia atrás entonces si podría yo desarrollar un estudio de cohorte retrospectiva entonces hay que tener cuidado un poco en la forma en la que se captura este dato el problema es que no existe la autorización porque si hubiera la autorización ya estaríamos hablando de un estudio de casos y controles un estudio de ensayo clínico autorizado aquí básicamente es una observación de acuerdo a como los pacientes van teniendo una exposición determinada uno evalúa y lo sigue en el camino con la finalidad de evaluar qué eventos se desencadenan ese es el proceso de un estudio de cohorte básicamente digamos que se clasifican en cohortes cerradas y vamos a ver más adelante en cohorte abierta aquí por ejemplo hay 7 pacientes en seguimiento aquí es el evento de interés en bolita y lo que están en estrella son las personas que tienen la exposición de interés aquí como que todos empezaron en el mismo momento y hubieron dos que tuvieron la exposición y cinco que no tuvieron la exposición y en el camino se les da un seguimiento por un tiempo determinado y luego se comparan sus eventos que tuvieron por cada grupo determinado porque no sirve para ensayar hipótesis de causalidad y de riesgo para poder luego podrían hacerse estudios clínicos autorizados para medir la incidencia de una enfermedad porque también es importante la incidencia de alguna manera se le conoce como la velocidad con la que están apareciendo los casos permite también explorar exposiciones de baja frecuencia en la población y ver cómo éstas impactaron o no en el proceso del desarrollo de los eventos dentro del diseño de cohortes entonces tenemos digamos la población de la que yo estimo evaluar observo a una cantidad de personas que no tienen enfermedad lo primero que tengo que determinar es que no tengan la enfermedad segundo es determinar si está expuesto o no expuesto al evento imaginemos que la exposición sea fumar la exposición es no fumar pacientes que no tienen cáncer evaluo y chequeo que no tiene cáncer y se le sigue con un tiempo suficiente el tiempo suficiente para poder desarrollar el evento imaginemos que a alguien se le ocurra hacer un año no puede ser porque cáncer obviamente no puede ser un año probablemente son 5 o 10 años por eso los estilos de corte son caros y luego se comparan cuántos con enfermedad entonces hablamos de que podía ser de tipo de corte prospectivo o corte retrospectivo en el corte prospectivo miramos el presente dentro del presente señalamos la muestra de toda esta población dentro de la muestra discriminamos quienes tienen el factor de riesgo positivo fuma factor de riesgo negativo y luego se trata de comparar aquí como que ven lo que uno en el futuro estima es que la enfermedad va a ser mucho más grande este cajón en quienes tienen el factor de riesgo en enfermedad positiva cáncer comparado con el otro grupo lo que estima o espera es que sea menor en el caso de factor de riesgo negativo entonces digamos esa es la hipótesis en la que se pretende desarrollar similar es en el tema del estudio de corte retropectivo sin embargo es que en el presente tenemos los pacientes con enfermedad y sin enfermedad y luego retrocedo para evaluar si en el momento en que estuvo antes de estar enfermo cumplo criterios para ser dentro de esta corte retropectiva por ejemplo supongamos son alumnos de una escuela militar y que luego aquí en el presente ya son oficiales de la fuerza aérea y que estoy valorando fractura de estrés y veo que los que tienen fractura de estrés tienen un factor de riesgo de repente un factor de riesgo era un tipo calzano o un tipo de trabajo físico que desarrollaban de un grupo de comandos con los el factor de riesgo es que pertenece al grupo de comandos y el factor de riesgo no es que no sean del grupo de comandos lo que tiene el grupo de comandos probablemente la enfermedad de fractura de estrés sea más alta por su alta intensidad de trabajo que tienen versus los que no están en esto se podrían ver diferente pero el importante es que yo tengo la capacidad de saber cuántos empezaron a ser alumnos cuántos de ellos iniciaron como comandos y todo eso lo tengo descrito y cuántos de ellos después de varias evaluaciones iniciaron esta enfermedad ¿por qué? porque se comporta como una cohorte una población que tiene una dinámica de digamos de seguimiento continuo porque tienen exámenes de diferentes ídoles dentro del proceso de enlistamiento en la parte de la fuerza armada entonces es capaz de reconstruir el pasado y ver que en el momento que no tuvieron nada y luego qué pasó es importante para poder hacer un estudio de cohorte retrospectivo igual las cohorte pueden ser cerradas se evalúa si tienen o no la enfermedad las que están las bolitas aquí y ya no se hace la evaluación o el análisis como se hacía en el estudio de casos y controles donde se evaluaba una una comparación entre la multiplicación de los extremos en este caso ya no porque cada grupo tiene una cantidad de eventos que ha sucedido dentro de ese grupo entonces yo sé que este evento A este número A representa la cantidad de eventos que tuvieron la enfermedad y que estos es una proporción del total de pacientes que se vería del A más B igual en los no puestos tendríamos la cantidad de eventos que sucedieron fueron C y la proporción sería C sobre el total C más B entonces ahí de alguna manera están obteniendo la incidencia de los expuestos con los no expuestos y entonces si yo comparo estos dos a través de una división a esto se le llama riesgo relativo por razón de incidencias acumuladas esto en una cohorte cerrada entonces similar se puede hacer en una cohorte dinámica donde uno evalúa al paciente en diferentes momentos y situaciones porque eso es la realidad entonces probablemente un paciente empezó aquí un grupo de pacientes empezaron casi en punto cero cuando tiene el evento está el proceso de enfermedad y luego hay un proceso donde no puede estar enfermo un tiempo y luego deja de estar enfermo y luego aparece nuevamente susceptible como que quiero valorar el tema supongamos la exposición a algún determinado alimento y estoy valorando el tema diarréico una enfermedad diarréica tiene la enfermedad diarréica tiene el evento está enfermo unos 3 a 4 días convaleciente y luego pues es susceptible de tener una diarría más adelante pero entonces todos ellos aportan tiempos su tiempo en el que estuvo digamos en seguimiento cada uno ellos y eso solamente se aportan individualmente sino aportan la cantidad de tiempo por lo cual ha sido seguido y eso sería en su denominador y en el numerador aportaría con los diferentes eventos en los cuales han sucedido por ejemplo este paciente tuvo dos eventos y seguramente tiene algún factor o de posición que pueda definir qué pasó entonces la forma de mirarlo aquí es los episodios con respecto a su tiempo personas tiempo en los cuales se van a sumar todas estas personas y se encuentra el riesgo relativo también igual con relación a la incidencia de expuestos y la ventana de la ciudad de cohorte bueno vamos a ver que es más cercana a un experimento digamos que lo que le falta es la actualización detalles más sobre todo en el tema de la variable que sea manipulada se puede estimar medidas de incidencia sin modo de vista que se puede es eficiente para hablar de exposiciones poco frecuentes puede utilizar aquí por ejemplo el tema de personas que han sido expuestas a la radiación se puede estudiar varios eventos entonces puedo valorar diferentes eventos que han ido sucediendo se puede fijar eventos de calidad por ejemplo estamos haciendo un estudio de pacientes post-COVID estamos desarrollando en salud estamos por iniciar y aquí estamos valorando cuántos pacientes que tuvieron enfermedad de COVID severo y vamos a valorarlo al tiempo de alta de tiempo cero al mes a los tres meses a los seis meses y vamos a valorar diferentes eventos eventos cardiovasculares eventos neurológicos eventos de tipo gastro entonces todos los diferentes eventos que pueden mirar por eso dice que pueden evaluar diferentes eventos esto ayuda que el estudio de cohorte nos permita valorar de una manera mucho más adecuada aunque sabemos que implica un gasto mayor se puede fijar eventos de calidad y medición de cada uno de los eventos de bajo riesgo de cedro de selección sobre todo para los temas de los perspectivos desventajas básicamente cuando son eventos muy poco frecuentes es una desventaja porque implica mayor costo para el seguimiento y bueno si son difíciles de realizar porque tiene una metodología que implica mayor esfuerzo en cuanto al seguimiento y control de todo el procedimiento ¿cuál está la biografía en general y vamos a entrar ahora un poco ya al tema que ustedes estaban solicitando un poco más el tema de lectura crítica el estudio de cohortes en casos de controles en general yo tratando de que sea un poco más ligero el tema y podríamos estar en diferentes formas digamos que hay dos existen diferentes escalas para medir el tema metodológico pero hay dos perspectivas que ustedes pueden tener y hasta más pero digamos las dos perspectivas más grandes son el stroke que permite evaluar una mejor forma de redactar su su artículo de casos y controles y de alguna manera evalúa ítem por ítem de cada una de las partes que se redactan en este artículo que estén desarrollando para poder darle una forma adecuada al momento de presentarlo hacia una revista científica y también la revista científica lo utiliza esta herramienta para poder hacer un check-lick de que se haya seguido la serie de pautas para que esté lo suficientemente completo el artículo al momento de presentarlo o al momento de ya de ser publicado en una revista digamos Telestrop mira un enfoque más de la perspectiva del investigador para generar una redacción completa y de la perspectiva del revisor para hacer un checklist también de que todo esté completo y que a partir de de esa evaluación tanto el revisor como el autor principal o el investigador corresponsal puedan tener un punto de conversación que sea adecuado en el proceso de formular su artículo científico versus la otra parte que es el Newcastle Ottawa lo que tiene un sentido más de evaluar la calidad y el riesgo de sesgo en los estudios observacionales entonces y aquí básicamente uno lo puede utilizar diferentes enfocas no lo puede utilizar para poder definir si es que los artículos que voy a revisar respecto a lo que yo lo quiero utilizar ya sea para mi relación de un artículo me sirva porque yo quiero utilizar un artículo que pueda generar un aporte dentro de mi redacción de mi investigación o si los resultados que se obtienen de él también me sirven para generar otras investigaciones o se utiliza también frecuentemente para poder hacer revisiones sistemáticas utilizar esta herramienta para hacer revisiones sistemáticas de estudios observacionales donde ahí lo que interesa mucho es la calidad y el riesgo de ser que los resultados que yo obtenga de esta información porque al final puede ser que esté mal escrito la introducción o que no una adecuada redacción algunos puntos de repente en la discusión no tienen no tan le faltan algunos detalles pero en la evaluación tanto de sesgos y la calidad de cómo se planteó puede ser que sea bastante fuerte y que tenga un bajo riesgo de sesgos por lo tanto los resultados pueden ser útiles para poder hacer una revisión sistemática y probablemente más adelante un metanálisis entonces son dos enfoques que deberíamos tenerlo en consideración al momento de cómo utilizarlo entonces no todo va a depender del contexto en el momento que ustedes se encuentren para poder saber cuál utilizar entonces en primera parte del estado para poder hacer una redacción o para poder ponerme en el rol del que te hace una revisión de tu artículo para poder ver si te lo acepta o no en la publicación entonces yo voy a tener claro estos detalles para yo poder escribirlo correctamente y la parte del Newcastle Ottawa que me permite valorar la calidad y riesgo de sesgo entonces saliendo a este punto vamos a mirar un poco muy superficial la parte del estado porque no es digamos sería muy tedioso hacer el artículo que les envié de revisar los 22 ítems y los 6 dominios sino vamos a trabajarlo con la parte calidad y riesgo de sesgo para que digamos es la primera parte donde si también parte del stroke mira eso porque digamos dentro dentro de los ítems de metodología y resultados digamos que en ese corazón de la investigación se define si es que hay sesgos entonces pero el resto de detalles de título resume introducción discusión y otras informaciones digamos es un checklist como les comentaba que lo podemos revisar en forma general por ejemplo en una parte del título de resumen vamos a ver que ítem por ítem lo va checando y valora de que tenga por ejemplo proporciona una sinopsis informativa y equilibrada de lo que han hecho se ha encontrado en el resumen entonces básicamente es una interpretación cualitativa de lo que han podido leer en el artículo y sobre eso definir si es que cumple o no cumple en relación a la introducción también explica las razones de por qué hizo la investigación que lo fundamente indica objetivos e incluía las hipótesis que puedan estar especificadas en relación a métodos digamos que define el diseño en sí para poder definir si es que corresponde o no valora el contexto en cuanto a si tiene fecha relevante de la investigación de cuándo se hizo cómo fue el reclutamiento la exposición cómo fue la recogida de datos entonces todos los detalles tienen que estar descritos en el proceso de los métodos y muchas veces que si falla en el stroke en algunos de estos sobre todo métodos impacta en la evaluación de Newcastle porque vamos a ver que también hace una valoración mucho más específica y cuantitativa la evaluación de los participantes los estudios de cohortes cómo los valora el estudio de cosas y controles igual evaluó las fuentes y procesos de diagnóstico la definición de casos la elección cómo se eligieron los casos y los controles en el estudio de casos de controles también proporciona los criterios de cómo se formaron las parejas cuántos controles por cada caso son definiciones importantes para la selección y la comparación que uno hace para evaluar si la investigación que se está desarrollando fue correcta las variables también se valora cuáles son las principales variables de respuesta posición predatoras confusoras de modificación de efecto que esas se valoran para dependir al momento de hacer el análisis estadístico son muy importantes la fuente de datos es importante la fuente de datos de la perspectiva de si es que la recogieron ellos mismos si es que fueron de una base de datos y si es que hubo una revisión al respecto el tema de sesgos que se fiquen todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales ahí implica la capacidad que tiene el investigador para definir los riesgos que pudo detectar antes de la investigación y luego qué hizo para poder mitigarlos y eso qué hizo para poder mitigarlos podría ser algo tan sencillo como mejorar la tasa de respuesta adecuada en relación por ejemplo si estoy aplicando un cuestionario para evaluar los comportamientos sexuales de riesgo y de repente dentro de eso describe para darle mayor digamos sinceridad a las respuestas los mismos lapiceros de todos en lugares muy muy separados que cuando lo entregaran fueran doblados y colocados en un ánfora entonces detalles en los que el paciente puede o la persona en su gota de estudio esté más tranquilo para poder hacer esas respuestas adecuadas y sinceras porque si eso no se cumple muchas veces los datos que pudieron haber registrado fueron malos y pues todo eso daña la investigación impacta en los resultados de la investigación el tamaño de muestra cómo se determinó las diarias cuantitativas métodos estadísticos todos son detalles que ayudan a entender qué se hicieron qué es lo que se desarrolló qué hicieron con los missing los datos perdidos si es que hicieron análisis de civilidad etc. en el tema de resultados se evalúan a los participantes cuántos participantes fueron cuántos se perdieron las razones de la pérdida un diagrama de flujo donde uno evalúa cuál fue la población inicial cuántos de estos fueron que se excluyeron cuántos de estos luego fueron incluidos en algún grupo de caso otro de control o de cohorte expuesto o no expuesto y cuántos quedaron al final para poder hacer el análisis datos de la variable de resultados cómo se describieron cuáles fueron las principales tablas los resultados principales como los intervalos de confianza es muy importante en la descripción también si fue pertinente o no la estimación de los riesgos relativos etc. Entonces todos son detalles de descripción en el proceso de evaluación y de redacción de un artículo tienen que ser desarrollados y valorados por cada uno de ellos y otros puntos en relación al tema de discusión donde uno generalmente tiene que enfocarse a los resultados clave tienen que estar resumidos y explicados las limitaciones que es básico que esté ahí para que pueda discutir por qué algunos resultados pudieron impactarse por algún tipo de sesgos o alguna imprecisión entonces eso ayuda a que se insere y se explique por qué los resultados se interpretan los resultados y tratar de ver si es que se pueden generalizar o no eso es básicamente el tema de ver la validez externa y también el tema de bueno se puede especificar en una parte de ítem final el tema de la financiación los detalles como les comentaba el stroke ayuda a delimitar cuáles son los principales ítems que deberían estar redactados en sus artículos científicos con la finalidad de darle un esquema completo de todo lo que se espera que debería estar ahí y que al momento que ustedes también lo eleven en un revisor de pares va a ser lo mismo va a ser revisar cada uno de estos ítems y que esto les ayuda a que puedan superar algunos de los principales problemas que puedan tener y que luego la discusión sea de contenido más no de forma en cambio la escala de la escala valora tres dominios digamos su función específica es decir este artículo tiene la capacidad de que me sirve para poder utilizarlo ya sea para mi estudio de investigación para compararlo o para hacer mi revisión sistemática o para hacer alguna recomendación clínica con respecto a ello y básicamente para poder utilizarla chequea tres cosas la selección del estudio la comparabilidad de grupos si se hicieron comparabilidad o no y la verificación de la exposición o resultado vamos a ir mirando en general los detalles luego ya vamos a seguir entrando en la lectura entonces digamos son los tres puntos selección comparación y exposición en caso de controles selección mira cuatro cuatro ítems y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos ítems de la selección hay unos rombos que están aquí cada uno de estos rombos define que si se realizó o no se realizó los criterios que aporten al tema de selección en selección hay cuatro digamos rombos o le llaman estrellas digamos cuatro puntos quieren llamarlo así debería ganar el estudio para poder aportar a reducir su cantidad su su que sea de bajo sesgo porque uno al final uno define el artículo en dos cosas o es de bajo sesgo o es de alto sesgo entonces ¿qué me dice? ¿cuántos puntos yo puedo tener de bajo sesgo de siete a más? acá tengo cuatro en el tema de selección en el tema de comparación tengo dos y en el tema de exposición tengo uno dos tres son tres ítems a pesar de que hay dos metidos solamente uno puedo escojar vamos a ver que cada ítem que está aquí seleccionado son mutuamente excluyentes o sea cada punto que está en este caso selección son cuatro ítems que se evalúan cada uno es mutuamente excluyente ¿no? en este primer punto de selección es adecuada la definición de caso entonces la definición de caso empieza por saber si es que el paciente que fue determinado como diagnóstico por ejemplo de hipertensión fue valorado bajo una validación independiente ¿no? o en este caso si es que validación independiente es que yo no lo yo no lo creé mi definición de caso sino que independientemente ya existía una una definición que me dice que es un caso hipertensión sabemos que existe unos criterios para definir que existe hipertensión y si él utilizó esos criterios entonces tendría este este punto ganado si no utilizó una definición de caso que el paciente que tenga hipertensión en el momento que llegó a su consulta eso y no tuvo los criterios necesarios para definir esa hipertensión eso lo quita de este puntaje y iría por aquí ¿no? si por ejemplo vinculación de registros o basado en uniformes y esto ni siquiera eso porque aquí es es un registro que de repente estaba en su código en C10 que lo colocaron pero no necesariamente cumplió los registros o simplemente no se define cómo fue hipertensión y simplemente dejaron sin inscripción sin inscripción cualquier de las situaciones dicen que no tenga un punto una definición de caso por algunas circunstancias un minuto por favor hola bueno chicos este ya seguimos avanzando tengo una llamada un amigo que está en dificultades ojalá que lo pueda solucionar entonces les comentaba ¿no? entonces lo importante es este tener el tema de la adecuada definición de caso segundo la representación de los casos ¿no? está la serie de casos consecutivas o obviamente representativas o sea cómo han sido obtenidos los casos la idea es que se han sido consecutivamente o lo otro es que puede ser un potencial cego de selección ¿no? imagínense que captura solamente a sus pacientes que son de su consultorio cuando en realidad podría haber hay 10 médicos más que tienen pacientes hipertensos entonces hay potencial cego de selección selección de los controles lo más importante que les comenté están los controles comunitarios que son aquellos en los que imagínense el paciente hipertenso no es tan bueno capturar al que está a su costado sentado en el hospital lo mejor sería ¿y ahora dónde vive? acá en Barranco en Barranco sería un paciente que tenga una vida similar para poder decir que sea su control ¿no? eso sería lo ideal un control comunitario es un punto difícil a veces de completar definición de controles sin antecedentes de enfermedad aquí es un importante es un criterio de valoración ¿no? porque obviamente tiene que no tener la enfermedad pero hay que saber si es que está descrito adecuadamente y si se ha considerado eso ¿no? para poder definirlo si tiene ese punto la comparación ¿no? tenemos la comparación una comparabilidad de casos de controles sobre el base de diseño análisis generalmente todos tienen que tener un caso de control tiene que haber una comparación entre los estudios y valorar qué factor se está comparando ¿no? o qué qué se está valorando entonces normalmente en este caso es hipertensión de repente alguien quiere mirar también un subanálisis que están haciendo sobre hipertensión supongamos quiere mirar un subanálisis para ver si es que hay retinopatía por hipertensión entonces hace una subvaluación de estos pacientes entonces puede ser que tenga esos dos puntos ¿no? si solamente evaluó uno bueno Tomás tiene ese punto importante tiene los dos ok en la exposición que viene a ser el tema de de evaluar si tuvo un problema o mejor dicho ¿cómo evalúa a esta asociación a este a este OR lo primero que tiene que hacer es comprobación de la exposición ¿no? si estuvo expuesto realmente o no estos pacientes porque yo cuando estoy haciendo la evaluación de casos de control al caso le pregunto ¿qué pasó en el tiempo determinado? y eso esa exposición tengo que determinarla que sea que si fue que si sucedió esa exposición entonces si por ejemplo si hay un registro seguro por ejemplo registros quirúrgicos o hospitalarios ok sí se expuso lo tengo claro lo tengo en un documento que sí se expuso eso ¿no? una entrevista estructurada donde no se ve el estado de caso de control o sea una entrevista estructurada donde yo le pregunto sin saber si es caso de control yo presenté eh recientemente preguntándole si tuvo un evento o no si fumó o no fumo por ejemplo si fuma no fuma no se fuma no sin saber que esa persona es hipertenso o no entonces cualquiera de los dos son válidos o un punto no es que suman dos puntos solamente uno de ellos pero si es una entrevista no se la hace yo sé que es hipertenso y sé el otro que no es hipertenso como les dije puede haber una situación de un sesgo del entrevistador donde pueda generar este problema eh solo tu informe descrito o registro médico entonces eh esto también también es un problema no nos ayuda para definir el punto o no se ha descrito por otro lado el mismo método de verificación para casos de control o sea a los casos y los controles los traté igual en cuanto a la forma de preguntarles sobre la exposición imagínense que uno a los casos le revisé la historia clínica y a los controles le pregunté por teléfono no sería lo mismo ¿cierto? y el tema final la tasa de no respuesta es referida que sabemos de que a veces los casos o los controles en algún momento los pacientes en general pueden no reportarse completamente o lo detecto al inicio le hago un seguimiento le hago una pregunta pero no hay una tasa de rechazo y hay que describirlo si la tasa de rechazo no está descrita o está igual en ambos grupos no está igual es la misma para ambos grupos no hay problema si el punto se lo llevan pero quienes no describieron o no respondieron o la tasa fue diferente o sin designación entonces esto se le quita el punto ¿no? entonces eso es lo lo interesante que uno debe mirar en un estudio de caso de control en un estudio de cohorte similarmente no vamos a tenerlo también como como conocimiento porque lo que vamos a aplicar para el estudio que les envié el primero en el caso de controles entonces la selección se evalúa la representatividad de la cohorte expuesta la selección de la cohorte expuesta ¿no? o verán es similar comprobación de la exposición y demostración del resultado de interés no estaba presente en el inicio del estudio entonces la primera parte se evalúa si es que verdaderamente es representativo ¿no? de la comunidad si es algo representativo en primera comunidad o de repente es un grupo muy aislado que no representa no es un grupo que una cantidad de pacientes que no representa a la población entonces deja de ser representativo ¿no? o si no se describe entonces no se lleva los puntos aquí puede llevarse un punto respecto a la representatividad la selección de la cohorte no expuesta aquí es importante porque es la comparación ¿no? es el el que voy a comparar con los que no estuvieron expuestos ¿no? si es extraído de la misma comunidad al igual que los de casos de controles se lleva el punto si es de otra fuente o no hay descripción no se lleva el punto comprobación de la exposición si está comprobado en un registro donde existe la presencia de este decirle que si está expuesto y de repente dice si estoy fumando y de repente está notado en algún tipo de registro clínico donde tiene su frecuencia de fumar y que de repente va a un consultorio donde han definido que es una persona que fuma ¿no? y que de alguna manera clínicamente está registrado cuál es su severidad inclusive de consumo de fumar eso serviría ¿no? es un registro seguro o puede ser una entrevista de esta altura donde uno defina si estuvo expuesto o no si es autor informe o autor reporte que lo dice el paciente o si una descripción entonces no se lleva el punto y lo más importante aquí también es que no estuvo presente o no hubo hipertensión antes de empezar el seguimiento no está claro que no hubo entonces ya se llevaría que sí ese punto comparación igual la comparación está respecto a si se evalúa ¿no? con respecto a un determinado factor de comparación obviamente todos los estudios de comparación evalúan factores por lo tanto este punto prácticamente es si es un estudio corte per se va a tenerlo y si es que hay un análisis adicional un factor adicional entonces se le puede dar este segundo punto en la exposición el primer punto tiene que ver con la evaluación del resultado que idealmente es que existe una evaluación ciega independiente en cuanto a la presencia o no del evento y si es que existe la vinculación de registros o sea que los registros sí definen estos resultados y esto yo puedo decir que el evento sí sucedió en este paciente hay claridad y seguridad con respecto a los resultados que tiene el paciente si es un autorreporte o no está descrito cómo fue capturado este resultado entonces no se llevan puntos el seguimiento fue lo suficientemente largo como para que ocurren los resultados también eso es muy muy importante porque sabemos que hay enfermedades que tienen un periodo corto un trésimo mediano y otro es muy largo entonces eso ya es un tema clínico donde uno define por ejemplo que el cáncer tiene por lo menos que puede durar dependiendo del tipo de cáncer puede ser 5, 10, 20 años dependiendo de la exposición de repente del antecedente que tenga y la ecuación del seguimiento de cohortes seguimiento completo de todos los objetos contabilizados esto nos ayuda a saber de que todos no se perdieron y que se pueda desarrollar y espero un momento y el otro punto es adecuación de seguimiento de la cohorte entonces la tasa de seguimiento también es importante saber cuántos de ellos siguieron o cuántos se perdieron si es que no está bien desarrollado esto vamos a ver que se puede perder los puntos y simplemente quedarse cero puntos que es lo que deben tener la cohorte también 7 puntos a más para poder decir que tiene bajo cero ¿hay preguntas? ¿sí? 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 Yo con un amigo sobre un accidente de tránsito y no es grave pero tengo un tema mecánico sí, dime sí, se comprende doctor no se preocupe si me consultas sobre en caso de los estudios casos y controles en qué casos se recomienda hacer una pareación o si no se recomienda que sean pareados en general si tienes la oportunidad de hacerlo y eso va a depender de la cantidad de muestra que tengas hazlo porque te va a hacer un estudio mucho más fino que hacerlo un estudio en general pero muchas veces el tomar la decisión implica que te demores un poco más en tener los controles y más esfuerzo tanto económico como la cantidad de pacientes que puedas tener en ese momento entonces básicamente depende de eso si en la cantidad de pacientes que tienes por ejemplo ahorita estamos con una ola muy baja y de repente la tercera ola aparece unos meses pero si uno quisiera hacer un análisis en este momento de casos de controles anidado perdón de casos de controles apareado tendrías muy pocos pacientes pero si estuvieras en la punta de la ola tendrías una cantidad de pacientes que puede ser alta y si podrías decir si lo puedo hacer apareado si es que estás haciendo un estudio de COVID algo similar si hay la disponibilidad no pierdan la oportunidad de hacerlo porque ayuda con un estudio mucho más fino avanzamos con el tema del taller aquí si viene su chamba de aportar digamos que para el estudio que les indiqué vamos a evaluarlo con Newcastle Ottawa y vamos a mirar la calidad de la investigación con respecto a lo que hemos ido leyendo sobre el artículo yo acá les he ayudado un poco con el título la selección como está determinada y vamos a ir mirando estos tres puntos comparación y resultados selección tenemos médicos de familia en urgencias hospital o extrahospitalario que son los que los pacientes que tenemos que están ahí como parte de la investigación y ahí vendría vamos a hacer las preguntas con respecto a cada uno de los puntos cuando y entiendo que todos lo leyeron todos subieron el artículo entiendo que sí ¿no? se les ha compartido el artículo ya a todos ya entonces para hacerlos un poco voluntarios puedo preguntarles directamente si es que un poco estén atentos también a ver ¿dónde pongo la lista? participantes esto lo pongo chiquito ya a ver entonces si queremos hacer la primera la primera respuesta es dice ¿es adecuada la definición de caso? y le preguntamos a ver si está por ahí Francisco Francisco ¿Dónde está? ¿Ariana Flores? por aquí necesito la participación de ustedes más que mío no voluntario ¿cómo definieron los casos en este estudio? ¿cuál fue el tenor de la investigación? si uno lo quiere decir en sencillo ¿qué es lo que hicieron en la investigación? bueno doctor para el caso de los casos se utilizó la prueba del PCR para ver si ha sido positivo o negativo para el virus arcoaustroso ya entonces empezando con la investigación eran pacientes ¿no? médicos de familia de urgencias que podían haber estado en urgencias en hospitalización o extrahospitalario con solicitud de PCR los que salieron positivos los mandaron como casos y los que salieron negativos como control ¿sí? vamos a entrar acá para escribir como ustedes ¿qué es lo que ellos querían comparar? ¿qué es lo que ellos querían comparar? ¿qué es lo que querían valorar? ¿cuál sería el outcome? ¿qué es lo que querían los factores? ¿qué es lo que querían ellos? mira vamos a entrar al artículo ¿sí? porque ellos estaban haciendo un estudio de caso de control donde hablaban de que tenían una población indiana que eran médicos ¿no? que les comentaba donde se evaluaron en ellos el PCR y detectaron si tenían o no el virus ¿no? pero además evaluaron sus características clínicas y epidemiológicas de los pacientes ¿cierto? sí doctor eso es lo que se está buscando comparar entonces básicamente era su comparación por un lado querían ver si habían diferencias clínicas y epidemiológicas ¿ya? ¿para qué? para poder estimar si es que había algún tipo de comportamiento diferente entre ellos entonces la primera pregunta es ¿su definición de caso era validada? o sea esa definición de caso es es definitivamente era buena como para poder decir buena y además estándar para poder decir que es un caso con COVID ¿sí o no? era lo que ellos creyeron que podría ser y lo utilizaron ¿es una definición estándar para COVID que tenga PCR? sí doctor sí perfecto ¿ya? entonces con seguridad ya le pintamos ahí le pintó ¿dónde está? ¿dónde está? estamos ok representativos de los casos eran casos serie de casos consecutiva obviamente representativas o era existe un potencial sesgo no declarado ¿qué dicen? ¿todos eran personal sanitario? no eran datos del estudio español de cero prevalencia ¿no? los primeros casos no, perdón esto no estoy leyendo mal si la evaluación de Ana ¿cómo estaba? apareciendo los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 se incorporaron nuevos datos en las características clínicas que eran los que estaban siguiendo ¿podríamos decir que existe un potencial sesgo? de los casos o sea los casos pertenecen a un grupo determinado que no representa a todos los médicos de familia o si representan a todos los médicos de familia ¿qué dicen? bueno se ve que se toman 12 comunidades autónomas entonces sí es como bastante amplia en la toma de la muestra pero quizás aún así no logre ser representativa por lo que se busque en el estudio ya entonces ¿para ti tú dirías que no existe representatividad? ¿pertenece a un grupo que no que no representa a los médicos de familia de esas comunidades? bueno creo que por ser 12 comunidades creo que sí sí logra ser representativo o sea de todas esas comunidades que ellos determinaron y todos los que pasaron un PCR a los que salieron positivos en general los incluyeron en la muestra luego dice incluyeron 133 casos pero esos 133 casos ¿cómo los obtuvieron del total? como casos infectados al virus el tamaño que estaba le fue calculado finalmente incluyeron 133 casos lo que no dice lo que no dice es que esos 133 casos son tan poquitos me parecen poquitos porque hay 833 controles no dice cuánto fueron la población total dice que participaron 969 médicos de familia de 12 comunidades de los 969 digamos esa es la población general de todos esos ¿están viendo el artículo conmigo o yo estoy mirando la está mirando la PPT? ¿se logra ver solo la PPT doctor? ya la voy a pasar a ver ya entonces ahora si ven el artículo ¿cierto? si doctor hay 969 médicos de familia ¿no? de las 12 comunidades están aquí y se llevó a cabo en 13 tiempos en ese periodo entonces la población diana fueron los médicos de familia ok del total ellos básicamente han utilizado esto 133 que tuvieron positivos y el resto fueron los controles ¿cierto? entonces son todos los que tuvieron o sea de alguna manera sí representan a los médicos que estaban tomando la muestra tomaron la muestra lo que sí podría ser que puede ser alguien que refute y digan no pero son en realidad 4.000 médicos en total de esas comunidades y se han tomado lo que no dice de repente se han tomado muestra en otro lugar que son 2.000 y no sabemos si es que realmente representa al total de la población lo que no tengo claro es cuánto es la población de médicos del total que corresponden a esas localidades para decir si es que realmente representa y lo otro que no sé es que si estos médicos algunos de ellos se toman muestras en otros lugares y eso me deja una duda que no está descrito y podríamos eso colocarlo como para poder cuestionar voy a poner hasta ahí voy a poner parte de todo mejor hasta ahí nos vamos a nuestro a nuestro bt diríamos serie de casos consecutivos obviamente representativas o potencial seco de selección aquí podríamos decir potencial seco de selección porque no me lo dice claramente ¿de acuerdo? y compartiría con lo que tú mencionabas que no sabemos cuánto es el total de la comunidad selección de controles ¿fueron controles comunitarios? ¿qué dicen? en el caso en este caso los controles solamente se han sacado controles de los pacientes que se sacaron la prueba y que eso aporta para decir que no tuvo la enfermedad pero no sabemos nada del resto de pacientes que no se pudieron sacar el examen porque hay un problema aquí en este estudio es que ellos están mirando a dos personas que tuvieron síntomas ¿no es cierto? o sea son médicos que tuvieron síntomas y a algunos les salió positivo y a otros les salió negativo y dijeron a los que son negativos son cualquier otra enfermedad que no es COVID y los que son positivos sí es COVID ¿no? pero puede haber inclusive un sesgo o por falso negativo en relación a las pruebas moleculares en teoría debieron en este caso podríamos cuestionar eso pero eso es algo que han asumido el riesgo de que no sé qué germen fue idealmente deberían decirme no es COVID es esto ¿no? para poder decir qué enfermedad fue entonces aquí no es un no es un control comunitario porque no es de toda la población que representa definiciones de controles sin antecedentes enfermedad en este caso sí porque todos ellos saben que no tienen enfermedad porque excepto el margen de error que puedan tener por la prueba molecular pero si quitamos eso podríamos decir que todos los controles no tenían enfermedad y que este punto sí se lo pueden avergonar ok entonces aquí en selección vamos a ver que tendrían ¿cuántos puntos? tiene hasta ahora dos puntos tendría un punto porque solamente sería este último ah no dos puntos dos puntos como el primero dos puntos ok el segundo comparación dice comparabilidad de casos y controles sobre la base del diseño análisis para ¿me escucha? sí 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 doctor tenía una consulta antes de pasar el otro apartado sí dime sí doctor lo que pasa es que estoy revisando el artículo en ningún momento se estipula de que ha habido un muestreo únicamente se dice de que son 969 médicos que se incluyeron así es y prácticamente no hay una digamos no hay una población definida o al menos no define una técnica de muestreo en ese caso ¿cómo lo podríamos evaluar? en función sobre toda la representatividad que usted preguntó ajá sí o sea por eso es que en este punto entra en esto ¿no? hay un potencial sesgo de selección no declarado o sea no declaran cuántos son todas la población y no declaran cómo fue el muestreo solamente ellos asumen de que lo que pasaron en los exámenes es la población y y sobre eso se ha actuado se han hecho los análisis y eso no es no es correcto o sea del punto de vista de va a representar a todas las actividades personas que se tomaron el examen nada más ¿no? no de toda la población que representa que son los médicos de familia entonces es que de repente y no dice claramente pero de repente esto sale de un estudio de una toma de muestra de salud ocupacional de de cada una de las áreas y las que fueron a salud ocupacional pero los médicos no necesariamente van a salud ocupacional pudieron haber ido a algún otro establecimiento y no se lo tomaron por ahí y se les va a escapar una cantidad de de datos ¿no? entonces por eso por eso quedamos en que en el tema de representatividad hay potenciales sesgos de selección no lo puedo asegurar completamente pero hay potenciales lo que no puedo lo que sí estoy seguro es que la serie de casos no fue consecutiva ¿no? o representativa ¿de acuerdo? sí doctor muchas gracias en el tema de comparación aquí básicamente es valorar si es que ¿cuál es el factor más importante que están mirando ellos? ¿qué factor están mirando aquí ellos para poder comparar? entonces ¿cómo fue? si lo miramos aquí de los factores que están determinando en sus tablas ¿cuál es el factor más importante o en su descripción que ellos están valorando? ¿cuál es el factor a veces uno lo utiliza esto porque ellos han tratado de simular el cálculo de la muestra con sus resultados es más cuando uno utiliza 6 a 1 ellos están forzando 6 a 1 generalmente metodológicamente uno dice que de 3 a 1 ya es suficiente y no necesita la muestra no te aporta más aquí él pudo decir 3 a 1 y 4 a 1 son por 3 9 9 399 y él pudo escoger aleatoriamente 399 de esos controles y hubiera sido mucho más adecuado y calcular estimar unos ratos de infección del virus y potenciales factores de riesgo de 2 acá apuesta para prevalencia de factores de riesgo en los controles de 15 pero no dice cuál aquí debió definir cuál es el control o para poder tratar de estimar solamente apuesto al 15 porque generalmente cuando uno evalúa cuál es el factor más importante a veces es el que utiliza en la cálcula de la muestra no lo define a veces lo colocan como parte de los objetivos para decir cuál es lo que quieren mirar principalmente y acá lo colocan así lo que principalmente quieren mirar son las características sociodermográficas clínicas y epidemiologizar casi todo no está tan definido actualmente y es lo que compara todos estos variables con los casos y controles para tratar de ver si es que alguno de ellos que puede estar asociado y no dice cuál es el más importante pero al margen de eso en realidad aquí lo que te dice es estudia los controles para y selecciona el más importante y en realidad hay x x a la n porque son varios y que con eso el punto en realidad te lo ganas simplemente porque hay comparación el problema es cuando uno no existe la comparación y simplemente describes básicamente este punto de la evaluación de calidad es para definir de que si han hecho una comparación de los factores por ende este punto lo tienen todos los estudios que hicieron el proceso de comparación el siguiente punto es estudia controles para cualquier otro factor adicional este criterio podría modificarse para indicar un control específico para un segundo hay un segundo control un subgrupo de análisis para poder decir que quieren hacer un análisis mayor era como les decía hipertensión hipertensión estoy viendo factores puedo ver muchos y de repente el que me interesa más es obesidad pero hay un subgrupo de hipertensión que tienen retinopatía por hipertensión hipertensiva retinopatía hipertensiva y es un subgrupo de personas dentro de los hipertensos y ese subgrupo si yo comparo y hago una evaluación con de esos factores para generar este análisis para que tengan retinopatía entonces estoy haciendo una nueva un subanálisis que me ayude a buscar un poco más de qué está sucediendo con algunos factores ahí sí sería aportaría este punto pero en el grupo que estamos leyendo no hay un análisis de subgrupos no lo veo maniños clínicas síntomas y siguen siendo los mismos casos de control o sea no hay un subgrupo no hay siempre mantienen un caso de control que son los pacientes que tuvieron COVID y no COVID ¿no? ¿están de acuerdo? entonces aquí en comparación tienen cero un punto en tres pasamos a la siguiente exposición comparación de la exposición hay un registro seguro por ejemplo registro el tema de la exposición que son en este caso está evaluando las características clínicas estas características clínicas laboratoriales de consumo de tabaco problemas de salud previos sobrepeso obesidad asma indica en metodología de dónde los obtienen y esa forma de obtenerlos es de una forma de un registro seguro registros en los cuales son objetivables y acá dice cada participante respondió un cuestionario precodificado especialmente diseñado para este estudio ¿ya? primero es que fue un cuestionario no fueron a buscar una fuente de información ¿cierto? luego fue una entrevista telefónica en un grupo en ellos de acá mientras que el resto de comunidades autónomas se difundió en un enlace o sea un link autoaplicado ¿cierto? o sea en unos primero fue cuestionario y en uno lo llamaron y en otro le invitaron a tomar el link y llénalo por favor entonces ¿qué opinan? ¿es un registro seguro? no porque no no fue una historia clínica hubiera sido la historia clínica que buscaban y ahí estaba el dato o hubiera sido un registro seguro descartado a este punto entrevista estructurada una entrevista estructurada ¿qué dicen? ¿qué dicen? doctor cuando se refiere la entrevista estructurada ¿se refiere a una encuesta validada necesariamente? no que tienes una lista de preguntas y en las que tienes claro que le vas a preguntar sobre cada punto algo estructurado ok en ese caso creo que sí sí bueno en esa parte sí la siguiente parte es ¿se pudo definir que cuando hice la entrevista sabía si era caso o control? porque es importante o sea cuando cuando le aplicaron esto ¿sabían a un grupo de casos el entrevistador sabía si era caso o control? ¿ustedes creen que sabían o no sabían? acá dice el cuestionario fue creado Google Drive contenía tal 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 tienen todas las variables y mira lo que dice acá mira lo que contenía y una de sus variables era si el resultado de la prueba era estar positivo o negativo sin más acá está el link ha entrado el link vamos a ver si sigue vigente ya está entran al link a reconocer mejor la característica de la enfermedad entre aquellos pacientes los cuales les ha realizado la prueba PCR para la detención de coronavirus independientemente le informamos los pacienarios anónimos datos programados han recogido ok ya hasta ahí no preguntas si es que tienes o no tienes de consentimiento lo de que sí miren lo que pregunta directamente o sea si es que el paciente lo hace un auto llenado no lo va a saber ¿no? o sea si yo lleno aquí y tengo negativo yo voy a llenar y tengo la posibilidad de que lo voy a hacer en el estudio y que voy a colocar mis preguntas y nadie va a interferir con mis respuestas ¿cierto? pero si yo hay una parte de la población decían entrevista telefónica entonces yo soy el entrevistador telefónico y yo te voy a decir señor ¿qué tal? ¿te afecta? sí no sí vamos a empezar con la encuesta y el entrevistador ¿sabes con la encuesta si usted tiene su resultado negativo entonces el entrevistador en ese momento ya sabe que tiene resultado positivo o negativo sabe que es caso control y a partir de ahí pueden entrar los diferentes sesgos porque yo sé que es caso le digo señor usted tiene seguro que no tiene problemas en el tema del olfato y lo hace acordar sí creo que sí ¿no? seguro no porque eso generalmente es así y te puede eso entras a un tema de sesgo de información perdón sesgo de entrevistador ¿de acuerdo? sí doctor sí doctor ok entonces la entrevista no fue cegada en un grupo en un grupo sí en un grupo no pero ya ya tiene que ser es todo o nada la entrevista no cegada inclusive yo diría que solo un autoinforme también puede ser porque se mezcló los dos pero al margen de cualquier de ellos no tiene el punto el mismo método de verificación para casos de controles o sea esa evaluación fue igual para casos de controles en ese caso sí sí o sea porque obviamente si yo cumplo sesgos aquí puede ser similar en ambos sí sí diría pero me queda una sensación del no en qué sentido de que no sé cuántos de estos bueno aunque sí sé que por región todos los que tuvieron en la región seguramente de que le hicieron la entrevista telefónica debe haber habido casos y controles metidos y que es proporcional entonces es así entonces no habría un sesgo a este grupo de casos de controles y el sesgo se comportó seguramente similar diferente es que a los casos le hubieran hecho la entrevista telefónica y los controles hubiera sido simplemente el link ahí sí hubiera sido cuestionado ok acá un punto la misma tarifa para ambos grupos la misma tasa hablan algo de que hubo no respuesta dicen eso no media respondieron sin un total de 417 médicos de familia respondieron 43% respondieron en el cuestionario mediante entrevista telefónica y 57% de manera autoconcordable la cantidad de respuestas ¿cuánto suman los 552 más 417 suma toda la suma toda la la cantidad de población más 552 si no suma lo mismo 269 pero es raro porque normalmente hay pérdida a veces uno no se da cuenta de eso y el investigador simplemente se queda con lo que respondieron y el resto les da igual pero en realidad debe reportarse se aplicó a 500 a 1000 a 1500 y los cuales respondieron 969 no está descrito eso es muy difícil de que no no haya mucho más ustedes sabiendo de que han hecho la investigación desenviando links la tasa de rechazo es alta es bien raro eso que nos lo describamos a ver si es que en limitaciones lo describen realmente las limitaciones se sinceran un poco busquemos limitaciones 3 no dice exactamente Una de las posibles limitaciones de nuestro estudio es la ausencia de una selección aleatoria de los participantes, que eso implica lo que estábamos hablando de la representatividad, ¿no? De los participantes pudiendo comprometer su validez externa al producirse un sesgo de selección. Ellos mismos lo reconoce. Sin embargo, consideramos nuestra muestra bastante representativa de la población de su misma profesión, o sea, de los médicos de familia, participando médicos de 12 comunidades autónomas con actividad laboral en diferentes ámbitos, pero nunca hizo la valoración entre esos ámbitos ni tampoco hizo qué porcentaje representan en el total. Igualmente, debemos tener en cuenta que parte de los resultados proceden de un cuestionario autocomplementado y, por tanto, su validez depende de la veracidad de las respuestas. Más allá de la veracidad, la tasa de respuestas también. Aunque se intentó facilitar, está asegurado el ultimato del encuestado. Además, las características en las profesiones de los participantes minimizan las limitaciones propias de eso. No lo dice. No habla de la tasa de rechazo, pero es normal que exista rechazo cuando tú utilizas un cuestionario y se lo envías a una persona. Y llama la atención que no lo mencione. Y eso lo aleja más. Acá diría que no... O sea, la misma tarifa no lo sé. Quienes no respondieron y describieron... Yo podría decir cualquiera de las dos, tasa diferente, sin asignación. Si no lo describe, no podría asumir esto. Entonces, podría ser cualquiera de las otras dos respuestas. Entonces, ¿qué puntaje tendría aquí? ¿Qué posición? Tendría un punto, ¿no? Entonces, un punto aquí, más un punto aquí, dos. Más dos, tiene cuatro puntos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Aquí sería un estudio, un alto sesgo. Alto sesgo. Y alto sesgo. Y alto sesgo. Y así que diríamos con esta investigación, ¿no? O sea, básicamente, si se dan cuenta, no hemos visto resultados. No hemos visto análisis estadístico. Lo que estamos viendo primero, y lo que les debe quedar siempre claro en este tema, es valorar la parte de cuestionar si lo que voy a leer más adelante, que es leer los resultados, leer la discusión, tiene solidez para yo poder enfrentarme a lo que me digan. Porque si yo leo primero y me convence los resultados, y no le hago esta revisión, podría estar yo cometiendo un error grave en incluirla. Entonces, algo que debemos siempre practicar en nuestra lectura crítica es revisar primero la parte metodológica y luego ya nos llenamos el ojo con los resultados para ver si es que nos convence en algún detalle. Y es más, podría ser cosas que ustedes puedan discutirlo y definirlo. Entonces, esa es la moraleja de la lectura crítica, ¿no? Tener la capacidad de definir si me sirve o no metodológicamente para yo poder utilizarlo en la perspectiva que está en ese momento, ¿no? Para su estudio de investigación, para su revisión sistemática o para algún apoyo que tengan para que quieran mostrarlo o alguna evidencia científica a alguna persona, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Yo creo que nos hemos pasado un poco el tiempo que se había estimado. ¡Gracias!